Cuando te voy a entrar con esa cama y mosquino Acompañada de tus valentinas Siempre vas vestida con un toque fino Te miro a los ojos, me quedo perdido Me quedo perdido Con tu toque fino Te miro a los ojos, me quedo perdido Estamos a río como en el cielo Acostumbrados a par de modelos Suelto pa' la cama, hacemos posiciones Y sin avisarte me quito los condones Vuelvo para Italia, me iría al león Eso es lo que quiere, que yo le dé cabrón Y que yo la monte en mi aventador Que yo la mate en mi aventador Estamos a río como en el cielo Acostumbrados a par de modelos Suelto pa' la cama, hacemos posiciones Y sin avisarte me quito los condones Vuelvo para Italia, me iría al león Eso es lo que quiere, que yo le dé cabrón Y que yo la monte en mi aventador Y que yo la monte en mi aventador Entramos a la disco, las bebis piden fotos Damos flow artista, yo ni las toco Ella a mí me mira y yo la provoco Y si me alejo, viene poco a poco Viene pa' mi barco pa' tomar el sol Viene los labios grandes, gracias al gloss Pero los de abajo se mojan con mi voz Baby tú no sabes como yo, no hay dos Estábamos en cero, ahora estamos a cien Pasamos por Gucci, Fendi también Contigo yo me quedo hasta el anochecer Vengo en la mañana a hacerte mi mujer Saco los miles del póker Mi baby los saca del pussy Par de botes a flusy Aquí solo andamos exclusive Estamos arriba como en el cielo Acostumbrados a par de modelos Yo te pa' en la cama, hacemos posiciones Y sin avisarte me quito los condones Vuelvo para Italia, me iría al león Eso es lo que quiere, que yo le dé cabrón Y que yo la monte en mi aventador Y que yo la monte en mi aventador Estamos arriba como en el cielo Más acostumbrados a par de modelos Yo te pa' en la cama, hacemos posiciones Y sin avisarte me quito los condones Vuelvo para Italia, me iría al león Eso es lo que quiere, que yo le dé cabrón Y que yo la monte en mi aventador Y que yo la monte en mi aventador Entramos a la disco, las de Beep piden fotos Estamos flow, artistas, yo ni las toco Ella a mí me mira y yo la provoco Y si me alejo, viene poco a poco Viene pa' mi barco pa' tomar el sol Vienen los labios grandes gracias al gloss Pero los de abajo se mojan con mi voz Baby, tú no sabes como yo, no hay don Y que siempre llegan con mi viajes Padre todo Me abrazó Hola No Personas Reposów Que Bebé Habib Voy X Gracias.